Entonces, lo menos mal que te ha fallado aquí, si te falla en el tamar, al arrancar, si no sale agua, hay que parar, si no se te recalienta, si te falla ahí te se comen los tiburones ahí dentro. Aquí no hay tiburones. Ah, no? No se ha dado caso nunca aunque de ahí no hay tiburones. Hay unos pequeños. Ah, tú eres el tiburón. Hay unos pequeños, así, que eso los comen. Ah, sí? Como pita rosas, ¿no? Me llaman pita rosas. ¿Aquí qué pescabunda, por aquí? Pues aquí cogen calamar, ah, calamar ahí, calamar, ahora ha salido uno. Chipirón, chipirón. Sí, chipirón, calamar, bueno, esto es calamar. Y luego serranos, serranos sabes lo que son? ¿Qué más sabes? Que son unos peces, que yo soy de secano, ya, son unos peces pequeñitos, nosotros llamamos cabras. Ya, ya, ni tú que sabrás. Cabras llamamos. Eh, o sea, aquí también hay cabras en el monte. Cabras y cabrones. Ah, cabrones, eh. Nosotros, nosotros, nosotros llamamos cabras. Cabrarro, cacho. Pero, en el Mediterráneo, en el Mediterráneo ahí les llaman serranos. Bueno, en Asturias y todo eso, se llaman serranos. Cabra que talula. Todos llevan la bomba ahí, ¿no? Todos los motos de fuera de ahora, ¿no? Está chiripi, chero, güey, güey. Bueno, la mayoría, porque hace poco he visto uno, que lo tenía arriba junto con la bomba de... Cabra que talula, que está chiripi, chero, güey. Joder, viejo, un mariner viejo. Ah. De 55 caballos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!